Bueno, y de promoción con su tema, el PSUBA están los chismosos del Norte, la banda nos acompaña aquí para contarnos más del material, muchachos, bienvenidos aquí de Latinos al Día. Gracias. Buenos días, buenos días. A ver, ¿cómo me los trata la vida? ¿Cómo les trató el 2011? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Bien, definitivamente un año de éxito, un año... Bueno, vale aclarar que los chismosos del Norte antes tenían otro nombre, ¿no? Sí, sí, eran increíble norteño. Increíble norteño para todos aquellos que los escuchaban como increíble norteño, tres producciones bajo la manga, ahora los chismosos del Norte con una nueva producción, ¿no? Claro que sí. Y que se llama los chismosos del Norte para que la gente diga, somos nosotros los chismosos del Norte. Los originales, chismosos. Los originales. Los originales, sí, señor. Bueno, ¿cuánto tiempo llevan juntos ustedes, muchachos? Ahorita tenemos seis años. ¿Seis años? El baterista tiene un año. ¿Qué tiene un año? Ah, tú eres el nuevo entonces de la agrupación. Sí, sí. ¿Esto sí era chismoso, neto, neto? Es el chismoso más chiquillo. El chismoso más chiquillo. Bueno, muchachos, ¿cuáles son los planes que tienen para este 2012? Aparte de la promoción de su nueva producción. Sí, ahorita estamos ya haciendo otro disco nuevo en el 2012. ¿O sea, preparando otra producción entonces? Otra producción, sí. ¿Cuándo salió este entonces? Este fue en el 2011. Sí. ¿En el 2011? Sí. Entonces, cada año la meta o la resolución de los chismosos del norte es sacar una nueva producción. Sí, sacar una. Definitivamente. Y entonces, aparte del pesudo, ¿qué otro tema están promoviendo con esta última producción? Ando en busca de una morena. ¿Ando en busca de una morena? Sí. Para todas las morenitas que están por ahí mirando. Yo creo que todos nosotros estamos en busca de, no de una, sino de varias morenas, ¿no? Sí, ¿no? Definitivamente. Sí, por ahí andamos ahí buscando muchas morenas para todos. ¿Y los chismosos dónde van a llevar chismes durante este 2012? Pues, donde nos inviten. Ahorita esta semana vamos aquí a Naples, a Rincón Latino por ahí, estamos ahí con el JJ Promotion. Sí. Vamos a andar por aquí este fin de semana. Van a estar aquí en la zona del suroeste de la Florida. Entonces, para que todos los fanáticos se acerquen y aprecien de la gran música de los chismosos del norte. Sí, para toda la raza pesada y que le gustan los corridos, música norteña. Eso es lo más importante, entonces. Sí, sí. De que la gente vaya y disfrute de lo que es los corridos, la música, la mera mera de los chismosos del norte. Sí, sí, para que vean a los chismosos, un fondo de chismosos. Bueno, aparte de corridos, ¿qué más se puede decir que incluye en las melodías de esta reciente producción de ustedes? Pues, son norteñas, música norteña, lo que es, franquera. Sí. Franquera, fútbol, corridos, cumbias. Entonces, básicamente, se puede decir que hay de todo un poquito, entonces. Falta de sonidero también, o también podemos decir que hay alguna sonida. Pues, vamos a intentarlo, a ver, sacarnos sonida. Tiene para la próxima. Bueno, entonces, este 2012, todos los seguidores de los chismosos del norte pueden esperar una nueva producción, entonces. Sí, sí, sí. Una nueva producción. ¿Cómo se va a llamar, entonces, para estar pendiente? Ahorita estamos trabajando en eso para sacarnos. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Ah, primero, entonces, vamos a trabajar en la producción y después sacamos el nombre. La gente, ¿dónde pueden encontrar su música? ¿Dónde pueden saber más acerca de los chismosos del norte? Pueden buscarnos en Facebook y en YouTube, los chismosos del norte. Los chismosos del norte encontrarán una variedad de música de todos ustedes. Sí. Hoy en los estudios, ¿con qué nos van a amenizar? ¿Con qué canción? Ah, con una canción que se llama El Pesudo, para toda esa gente pesuda. Para todos los pesudos, más adelante venimos con los chismosos, entonces. Aumentar peso. Aumentar peso en este 2012, entonces, aquí junto a los chismosos del norte, nosotros ya venimos con ellos y con esa gran canción, y bueno, más adelante también, aclaramos los rumores de la boda de Ricky Martin, y también Calimba recibe el año con un peso menos de encima, y hablando de peso, espere porque venimos con más aquí, con los chismosos del norte y el Pesudo. Ya regresamos aquí en De Latinos al Día. Gracias, muchachos. Y ya llegó el momento de disfrutar de nuestros invitados especiales a los chismosos del norte para disfrutar de su tema, El Pesudo. Yo traigo pesos para aventar para abajo. Yo traigo pesos para aventar para arriba, aunque me vista de manta y de guarache, tú no te acabas mis pesos en tortillas. Me llaman vago porque ando en todas partes, porque en las calles me ven de lado a lado. Pa' que trabajo si no lo necesito, yo tengo mulas que jalan el arado. Yo no presumo de traje y de corbata, como presumen los de la nueva moda. Andan boleados, peinados y planchados, pero en la bolsa no traen para una soda. Yo tengo pocos amigos en el mundo, yo siempre corto al amigo interesado. Si calan, calan, calo, si no ahí le paramos, mal, mal es solo, que mal acompañado. Gracias. 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 Gracias.